Esta cumbre colombiana Para que todos están bailando Llego que a los sonideros Para que la estén tocando Bailemos con sabrosura A esta cumbia colombiana Que juntos ya gozaremos Hasta por la madrugada Con los sonidos, la changa y también fascinación Arcoíris y elegante siempre bailamos cumbión Los sonidos, casa blanca y también el antillano Todos bailan de abrinquito Este ritmo colombiano A gozar con los sonidos de México Los sonidos, casa blanca y también el antillano Esta cumbia colombiana Y también fascinación Arcoíris y elegante siempre bailamos cumbión Los sonidos, casa blanca y también el antillano Todos bailan de abrinquito Este ritmo colombiano Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, baila, baila ¡Gracias!